La Fiscalía Sesional del Departamento de Arauca entregó balances sobre captura e imputación de cargos a varias personas por diferentes delitos en esta región del país. También fueron cobijados con medida de aseguramiento las personas que asesinaron a una persona con arma blanca en el municipio de Tame. En primer lugar se judicializó al señor Henry Jonayker Vargas Managua, quien al parecer es señalado de asesinar con un objeto cortopunzante a un hombre tras una riña por el cobro de un dinero. El ilícito sucedió el pasado 8 de junio en el sector conocido como La Carrampla del municipio de Tame, Arauca. El procesado, atendiendo a los actos de investigación de la sección de investigación criminal, SIJIN, se presentó el pasado 15 de junio y en audiencia de formulación de imputación por el delito de homicidio, aceptó su responsabilidad. Un juez, con función de control de garantías, le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. A esta captura se suma a la de José Héctor Alvarado, quien también participará en este homicidio. El director sesional de fiscalías del departamento de Arauca, Anderson Pinilla, dijo que también se capturó a la persona que asesinó a un gobernador indígena de la comunidad INU. Este resultado se suma a la formulación de la imputación realizada en días pasados por el homicidio de Mauricio Pérez Martínez, gobernador indígena del pueblo ITNU, en hechos ocurridos el 5 de agosto del año 2020, cuando el implicado llegara hasta la comunidad la ilusión del resguardo indígena laborágine del municipio de Arauquita. El procesado se encuentra privado de la libertad desde el año 2020 por el delito de rebelión, sujeto que igualmente se encuentra vinculado a las disidencias del Frente Martín Villa. El jefe del ente acusador también entregó detalles de la condena de una persona por el delito de feminicidio en el municipio de Tame. Por otra parte, el Tribunal Superior de Arauca confirmó sentencia condenatoria a 31 años y 5 días de prisión contra Joel Parra Ferreira, responsable del delito de feminicidio en hechos ocurridos el 2 de julio del año 2019 en el municipio de Tame, Arauca. Según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, el hombre asesinó a su ex compañera sentimental, a quien atacó con un arma blanca, causándole la muerte al enterarse que ella tenía otra pareja. Los resultados que entregó la Fiscalía General de la Nación se dan al trabajo en conjunto entre todas las autoridades del Departamento de Arauca. Estos resultados son producto de las estrategias implementadas por parte del señor Fiscal General de la Nación, con la articulación de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Armada Nacional. Lo que lleva a que para el primer semestre del año 2021, la seccional Arauca presente un avance en esclarecimiento del 24.36% con un esclarecimiento de 19 víctimas en total, cifra más alta que se ha presentado desde el año 2016. Por último, dijo que los avances en las investigaciones de los diferentes homicidios son positivos para el ente acusador. Igualmente, debo manifestarles que el avance es positivo, tanto en términos de homicidios urbanos como de homicidios rurales. La cifra de avance en homicidios urbanos corresponde al 25% y la de rurales al 24.07%. Por último, para el año 2021, la cifra de esclarecimiento en feminicidios es del 100%. La Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca habla con resultados. La Fiscalía General de la Nación seguirá trabajando en conjunto con la Policía, Ejército y Armada Nacional para dar resultados.